¡Extrabajadoras de Industrias Florenci, respaldadas por sindicatos, cerraron la diagonal universitaria frente al Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social para pedir a los jueces que llevan sus casos celeridad, luego de 10 meses de ser presentadas las demandas. Estamos pidiéndole a los juzgados de primero, segundo y tercero y quinto de laboral, que agilicen nuestros casos porque la verdad ahí no nos están dando seguimiento. Industrias Florenci cerró el año pasado y no les ha pagado indemnizaciones ni prestaciones. Dicen que carecen de información del estado de sus procesos, ya que ni el juzgado ni el abogado a quien pagaron aproximadamente 2 mil dólares por adelantado les han dado cuentas de ello. Los juzgados lo están deteniendo, el abogado dice una cosa, entonces nosotros no sabemos quién de los dos está tirando la bola ahí, ¿verdad? Nosotros por eso estamos acá gestionando eso de que cuál es, quién de los dos tiene la razón. Aunque denunciaron la dilatación de los casos en individual, agradecieron que la jueza Daisy Abrego del juzgado primero de lo laboral haya embargado preventivamente los bienes muebles que están resguardados en la fábrica, a los cuales también les aplicaron un peritaje. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.